bueno me presento mi nombre es el día y les comparto de una manera bastante espero ser breve sobre lo mucho que recibí como gracia durante el ayuno de los 40 días bueno el primero como conocí entonces a la misión rúa como supe del ayuno esto pasó durante la durante el 2020 en el periodo de la pandemia y ahí fue que empecé a ver testimonios empecé a escuchar lo que era este este ayuno sin embargo no tenía la intención de hacerlo aunque sí me sorprendía bastante todo lo que veía como las gracias lo que recibían las personas que lo habían hecho y recuerdo haber mandado algún mensaje algún email para pedir información pero no volví a hacer caso no a la respuesta que me habían dado y ignore por completo el que podía hacerlo no lo tomé en cuenta y bueno ahora así de momento de manera bastante inesperada he vuelto a ver algunos testimonios en el mes de febrero quiero decir que también estaba viendo y durante todos estos años después de la pandemia también seguí viendo otros vídeos pero que en el mes de febrero me empezó a llamar un poco más la atención nuevamente y así sin pensarlo tanto decidí nuevamente mandar un mail y ya era justo antes de que iniciara es este ayuno grupal que iniciaba el 14 de febrero de este año y bueno ya era bastante justo el tiempo dije bueno lo voy a mandar a lo mejor ni siquiera me van a responder porque estoy ya sobre a un día prácticamente de que inicie dos días algo así y mandé el mail y bueno en realidad me mandaron la respuesta bastante rápido y dije bueno pues ya me la mandaron ahora que hago y bueno quiero también decir que unos días antes había iniciado también la consagración a la virgen entonces ya tenía como una serie también de cosas de acciones que está realizando durante este periodo y dije bueno si hago el ayuno no sé cómo será pero pues me imagino que tendré que hacer una oración o algo así y ya no y no me lo pensé tanto en realidad no me lo pensé tanto e iniciaba el 14 de febrero dije bueno lo voy a iniciar ya me da la respuesta no me queda de otra este lo voy a hacer y empecé al mismo tiempo prácticamente entonces estaba haciendo la consagración y el año de los 40 días lo empecé bastante tranquila de hecho cuando cuando lo inicié yo decía nada más por favor que no me pase nada que me vaya yo a desmayar o hacer algún tipo así de yo decía algún show que me que me fuera a pasar no ahí y decía no no por favor jesús que vaya esto despacio y bueno así fue fue bastante este testimonio es más bien un testimonio de mucha paz de mucha paz es la primera de las gracias que recibí recibí inmediatamente es como salir salí como de un mundo y bueno un mundo el mundo en el que estamos para entrar a un mundo de mucho silencio un mundo de ruido para entrar a un mundo de mucho silencio y esto porque porque bueno pues es el contacto directo que tiene uno con dios no a través de las oraciones el haber estado haciendo en realidad yo tenía cuatro horas y cuatro horas a veces tres horas a veces cuatro a veces cinco en las que solo oraba y es algo que me parece inexplicable también bueno no inexplicable porque ahora lo entiendo y sé por qué pasa pero en su momento yo jamás me imaginé que podría haber rezado al día tantas horas no en mi vida lo había hecho y ahora ya lo estaba haciendo entonces por un lado con la consagración teníamos que rezar las letalías al espíritu santo las letalías a la santísima virgen maría teníamos que avisar el rosario teníamos que rezar las letalías al sagrado corazón de jesús teníamos que ver también el libro de la verdadera devoción bueno meditaciones y por otro lado también me di cuenta que en el ayuno no se trataba nada más de una pequeña oración sino que nada es obligatorio claro me la ayuda no es obligatorio sin embargo el recibir tantas oraciones tantos testimonios bueno eso a mí me motivaba yo misma lo decía es que quiero hacer esta quiero ser aquí la acción y bueno era todo también tan bonito que quería como que estar haciéndolo todo hasta ahora yo no me explico cómo pude hacer tantas oraciones porque bueno ya obviamente la oración que que tiene lo que hacer al inicio no del ayuno entregarme perdón si será el ayuno ofrecer el ayuno y todo lo demás es un poco una elección no quieres aceptar oración la haces sino no la haces no sin embargo yo me veía y esté cantando las oraciones no de liberación y de pedirle también de petición a la virgen estaba yo cantando estaba yo este cantando a la santísima trinidad después estaba haciendo la novena a la virgen de satanudos de amastad estaba yo haciendo también este aquí luego aquí lo he anotado un poco ahora no tengo bueno sí la novena de la rendición perdón la novena de la rendición entonces era era bastante era bastante sin embargo sentía bastantísima paz no y tenía el trabajo obviamente a un lado que no tenía que estar haciendo mi trabajo habitual y sin embargo llega el momento que yo decía bueno después de trabajo no importa señor que es terminar esto en este día quiero hacer estas oraciones y bueno a veces había días en que él decía bueno yo no sé ya es un poco tarde no he terminado mis oraciones así es que yo me voy a concentrar en mis oraciones y jesús ahí te encargas tú no de de a ver cómo me va ahorita con el trabajo que tengo que terminar o lo que tengo que preparar para el día de mañana y sin embargo al otro día me levantaba temprano no estaba cansada y el trabajo salía a veces yo yo podría decirlo así mucho mejor que cuando comparaba yo a otros días en que no estaba yo en ayuno y que ya estaba yo cansada yendo al trabajo y que había pasado muchas horas siendo preparándolo y esta vez con el ayuno pues todo era bastante rápido todo se todo como se dice todo pasaba no todo pasaba muy bien en santa paz me empecé a dar cuenta durante el ayuno también precisamente de esta paz cuando estaba yo trabajando con las personas que estaban alrededor mío ya me daba yo cuenta también que él y en el momento en que yo perdía un poco la paciencia por el trabajo por el estrés por lo que sea me venían a mi mente con esos pensamientos que me decían estás perdiendo la paciencia tranquila paz 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 no era bastante yo no escuchaba ninguna voz no nada de eso simplemente yo era consciente ya de cómo estaba viviendo el día ya no era automático ya no era robótico llega realmente la conciencia del lugar y el momento y de lo que estoy haciendo con mis actos no entonces era así como corrígete corrígete no a ver no es así y si había cometido algún error ya era más decirle a ver cómo cómo le haces pero lo reparas enseguida no o sea haces algo no y realmente luego lo pude estar haciendo y me llenó de mucho gusto le llenó de mucha alegría por eso yo digo este testimonio es de mucha paz es de mucha alegría sentir aquella alegría indescriptible no porque llevará yo una vida triste antes del ayuno bueno una vida normal pero a veces confunde uno la alegría no entonces esta alegría que viene de jesús es una alegría indescriptible yo no podría decir más porque creo que si alguien quiere tener esta experiencia de sentir esta alegría lo tiene que hacer y por sí mismo lo va a experimentar y no se puede describir no se puede describir la paz no se puede describir la paciencia con la que uno vive su día no que me ha pasado bueno que dios fue bastante lleno de mucha ternura conmigo mucho de lleno de mucha misura no tuve síntomas yo comía y también mañana mi vaso de agua y estaba muy tranquila durante el día no sentía en ningún momento que me fuera a desmayar no sentía dolor de cabeza todo realmente lo vuelvo a decir lleno de mucha mucha paz de mucha ternura y bueno algo que pasaba también es que cuando iba yo a la misa cuando eso sí que vaya todo está de misa algo fue también una gracia que descubrí que a veces con el trabajo muchas que no me da tiempo y ya estoy muy cansado es que es un poco justo el tiempo entonces ya no me voy a poder llegar y ya tampoco hago el esfuerzo no de ir y esta vez pues dios se las arregló dios me ayudó y estuve ahí estuve ahí cada día en la misa estuve haciendo mis oraciones antes o al final también de la misa me quedaba algún tiempo también el santísimo y algo muy bonito que me pasaba es que también llegaba cuando estaba hablando hablando con jesús platicándole lograba tener esta impresión o veía que la custodia a donde él estaba pues se giraba se giraba hacia hacia donde yo estaba y sentía que estaba ahí estaba viéndome es que estaba escuchando me da una enorme enorme alegría y decía ahí estás ya te vi ya te vi dice que me estás viendo es que me estás oyendo y le seguía platicando y le seguía platicando y todo el tiempo en el que estaba platicando le tenía tenía estar esta visión no en donde estaba realmente volteada hacia mí en el momento en que ya luego me empezaba a salir un poco de la oración ya veía yo entonces que se retomaba no su lugar habitual su estado normal ya se quedaba como bien centrado y bueno esto alguna vez yo lo había vivido pero para mí fue una enorme gracia poderlo estar viviendo nuevamente ahora durante estos días de oración de uno de adoración y bueno algo también muy bonito durante la durante el ayuno he hecho la novena la novena de la virgen de saltanudos con muchísima confianza no pude hacer la que manda la visión rúa porque en su momento yo no la tenía y entonces había encontrado una en internet y esa fue la que yo empecé a hacer una gran bendición que en el noveno día yo recibí esa gracia que yo había pedido para otra persona la persona me mandó un mensaje y para mí fue la señal clara en donde la virgen me decía mira ahí ahí está lo que me estás pidiendo ahí te he escuchado y te estoy dando lo que tú lo que tú me pides no entonces mi gran alegría sentí el gran alegría sentía al recibir ese mensaje era el último día de la novena que se todavía fue con más fervor todavía bueno esa esa fue una enorme enorme gracia que todos los días bueno yo la tengo presente y le agradezco mucho a la virgen el que me la haya conseguido tuve algunos síntomas buenos graves que no quisiera yo tampoco detallar en el sentido de que a veces pensamos que nos va a pasar a las personas por ejemplo que están viendo que me ven en este momento que puedan pensar que a mí también me va a pasar o no 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 si tuve algunos pequeños síntomas hablando con el equipo también de misión rúa que me fue explicando a qué se referían estos síntomas fui entendiendo y siguiendo los consejos la guía que le iban dando y nada nada complicado no no tuve nada complicado algo algo en donde fue un poquito tal vez más difícil fue como por el décimo día y se inicié el el ayuno de san pablo en donde no se toma agua y no se comenta ahí bueno ahí sí tenía el dolor de piernas tenía todo el cuerpo que que me dolía que prácticamente que prácticamente quería estar este todo el tiempo en la cama y yo lo hice porque justamente en ese periodo había tenido unos días de vacaciones entonces me dije claro lo hago de una vez y ahorita que son las vacaciones y si tengo algunos síntomas como había escuchado que es un ayuno más fuerte dije bueno si tengo algunos síntomas entonces estoy tranquila estoy en casa y no pasa nada no entonces era un poco para decir me adelanto y ya y ya queda dicho no y bueno ahí hubo mucha mucha sanación de acuerdo a lo que también este en ruas me explicaban las personas que nos van guiando en ruas y entendí entendí que ese dolor tenía una razón no que ese dolor de piernas que este cansancio que esas ganas de estar durmiendo todo el día pues tenían tenían como objetivo estarme sano y que más puedo contar que nos puedo decir es bueno empezó el ayuno como lo había dicho ya el 14 de febrero se tenía que terminar el domingo de ramos entonces ya unos días antes de que se terminara empezamos a recibir en el grupo y los mensajes que nos decían bueno tal vez alguien vaya a querer después prolongar todavía el ayuno porque pues viene ya la semana santa no y yo dije no o sea yo ya yo ya soñaba con lo que iba a comer una vez que el ayuno terminara ya imaginaba que iba a ser como comida y sobre todo que había pasado también el cumpleaños pues realmente sin festejarlo todo el mismo del ayuno yo decía no yo ese día me voy a comprar este un pastel no tendré ese día el festejo con el pastel y bueno no hacía mucho caso a lo que decían sobre el poder prolongado sin embargo ya el día en que yo tenía que comer había ido a la misa hice al final de la misa entregué en ayuno durante la eucaristía durante la comunión y ya me vine a la casa cuando se trataba de que ya iba a comer en ese momento simplemente simplemente pues ya no pude ya no pude y entendí que lo tenía que prolongar entonces pero lo que nuevamente el ayuno de la semana santa hice nuevamente el ayuno de san pablo nuevamente jueves viernes y sábado ya más tranquilo pues más tranquilo los síntomas pero más tranquilos sobre todo la alegría a medida que los días pasaban era inmensa era una paz inmensa una alegría inmensa y algo que me habría gustado a mí realizar durante estos días es un poco más la meditación de las horas de la pasión yo no las había realizado porque yo decía tengo tantas oraciones que estoy realizando y bueno tal vez no las pueda no puede ahorita estar haciendo esta meditación estas meditaciones y las haré posiblemente si ellos me los me lo permiten un próximo ayuno entonces como que dejé un poco de lado y al mismo tiempo tenía tenía como muchas ganas de hacerlas en realidad tenía como como que es que las quiero hacer es que las quiero hacer porque lo aconseja lo aconsejan tanto que bueno en ese momento yo no la yo no las hice se terminó determinó el ayuno unos días antes de que de que se terminara el ayuno tuvimos la bendición de saber que el padre de claudio venía entonces cuando venía pues ya justamente el día siguiente y bueno esa fue también para mí una gran alegría es saber que podía asistir a escuchar sus plática escuchar su voz a su misa a participar en su misa que sabemos que de todas las misas en todas las misas hay sanación claro que sí pero si había como que esa gran alegría de poder saber que nuestro guía estaba el padre como nuestro guía que nos está siempre aconsejando que nos estaba hablando durante las reuniones pues que que podía venir no que podía participar bueno pues los días el ayuno el ayuno se terminó con la bendición también de que me sané de un dolor que tenía en la espalda yo realmente cuando hice el ayuno yo no pedía no pedía una sanación en realidad los primeros días que no pedía nada yo solamente hacía las oraciones y ya no había entendido bien esa parte en la que tal vez en una semana que se hace que se dedica a una petición o algo en particular la segunda y así no la tercera y la cuarta como dividir las semanas yo simplemente hacía las oraciones no tenía en realidad nada hasta que viendo más testimonios cada día entendí que había gente que decía no pues yo la primera semana la dediqué a tal cosa o pedí tal cosa y dije bueno pues en realidad no estoy pidiendo nada pero pero bueno yo decía siempre me darás señor lo que lo que tú veas que yo necesito no sé qué pedirte o sea se me venía como a veces uno quisiera pedir mucho y en ese momento en que yo tenía que pedir era como que me quedaba sin palabras y no sabía en realidad que podía ser eso tan importante yo sabía que había muchas cosas que yo podía pedir pues que me crezca que se consolide etcétera que siga siempre por el camino de la conversión muchas cosas no sin embargo no formular una petición en particular si pedí la gracia a la gente satán 2 por por una por otra persona sin embargo para mí en realidad no pedía si tanto pues me di cuenta que con las oraciones y aún está pidiendo bastante cuando no pide la versión de sanación de liberación todo esto que ya está uno realizando cada día no entonces al final del ayuno yo caí en la cuenta de que había sanado de eso lo que tenía en la espalda en la parte baja porque alguna hace algunos años haciendo ejercicio yo me había lastimado me he quedado sin poder moverme completamente bloqueada y de ahí me quedó ese dolor que no podía estar en la cama mucho tiempo porque me venía el dolor porque no podía estar de pie y pie muy derecha y para darse lo mismo derecha porque como todo el peso calle en esta parte baja después para dar el paso a mí me costaba entonces no me di cuenta en qué momento fue solo sé que yo después del ayuno ese dolor ya no lo volví a tener pero me volvía a levantar con molestia en el dolor perdón con el dolor de la espalda por haber estado tantas horas en la cama no todo bastante todo se fue dando de una manera bastante sutil bastante dulce como ya lo he dicho y bueno algo también que me pasaba después del ayuno cuando pude participar en las oraciones en la misa del padre claudio es que lo que a todos nos pasa cuando estábamos con nuestra con nuestra cruz que el padre nos decía pónganse aquí nada en el pecho y quédense allí no pues todo el tiempo la tenía yo no todo el tiempo la tenía yo contra mi pecho en lo que hacemos las oraciones en lo que se hacía la misa y bueno así me pude dar cuenta como la alegría era inmensa tan inmensa y yo sentía las palpitaciones que no se detenían pero no es que eran acelerados no era agitación era la fuerza que había no la fuerza que traía en el corazón en el que yo la sentía muy fácil así llevar a como estaba haciendo mucho frío que se pone uno bastante ropa por abajo no y encima todavía el abrigo grueso y bueno que tenerla mal no ni siquiera también tan pegada no al pecho y sin embargo se sentía se sentía bastante esa fuerza después de las muchas cuando yo salía tenía una alegría enorme 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 inexplicable bueno yo podría repetir 50 veces alegría alegría paz y paz es el gran regalo es el gran regalo que yo recibí y algunas otras cosas que a lo mejor ahorita se me están pasando me viene ahora la gente por ejemplo y durante las misas también la de esos 40 días 47 días hay mensajes que son bastante claros no es como si estuvieran hechos para el poder estar participando de la misa escuchar el evangelio escuchar las lecturas el salmo en las orinías y recibir algún tipo de respuesta algún tipo de mensaje algo sobre lo cual no se estaba cuestionando entonces también era algo bastante para mí era bastante increíble tenía algunas veces y sobre todo sobre todo ese realmente ese sentimiento de alegría y yo escuchando que tenía una respuesta algo que yo me preguntaba que yo ya me había preguntado días o años antes pues que la respuesta estaba ahí estaba en la palabra no entonces si me tocó muchas veces pues estar en lágrimas con las lágrimas durante las oligas durante el evangelio durante la oración de la oración de la oración de la oración durante un salvo cantar con tanta alegría no no me refiero a cantar a gritar no me refiero a que tu corazón está cantando corazón estás cantando estás alabando te sintiendo esa alegría por obtener una respuesta a algo alguna duda algún cuestionamiento que te estamos haciendo y de momento ahí están ahí están ya aquí te doy una respuesta no era bueno para mí es algo maravilloso maravilloso el haber aprendido también a escuchar 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 más luchar con el corazón no otra también otra sanación ahora lo recuerdo ahora que he dicho escuchar viene también sanación física de mi oído tenía algún problema en el oído porque de momento tenía dolor de momento tenía incomodidad también e interno y si me daba cuenta que estaba teniendo un problema en el oído de audición tal vez no no lo tenía muy claro pero sabía que pronto pues tenía que checar bien pues bueno eso también fue parte de una gracia de haber podido recibir esta sanación hubo en una de las misas que el padre le regreso le dijo ponte la mano en esa parte del cuerpo que tú quieras amar y entonces yo me puse la mano me puse la mano estuvimos haciendo la oración bueno en su momento yo no sentí nada en su momento no no sentí nada pero ahora lo sé no ahora lo veo ahora lo siento yo ya no tengo estos síntomas que me que me incomodaban bastante ya que me empezaban a incomodar entonces creo que creo que creo que las gracias se fueron dando poco a poco porque algo que me llamaba también mucho la atención es que yo decía cuando veía los testimonios yo decía cuántas gracias recibe la gente cuántas cosas están sintiendo y yo ya estoy en mi primera semana yo ya voy en mi segunda semana para mí todo está tranquilo yo no siento nada no veo nada en especial sin embargo yo estaba consciente de que tenía mucha paz que tenía mucha paz no y bueno creo que también esa es una manera de decir es que es que todos los días hay algo es que todos los días hay algo pero no sabemos verlo porque ya cuando empieza uno a reflexionar a decirse no es que es que yo recibí muchas gracias es que yo recibí muchas cosas y va a estar con bastante frecuencia no era que los otros les pasó algo y que no me está pasando nada es que yo ahora lo estoy viendo estoy aprendiendo a valorar más cosas no pero bueno es algo que poco a poco va uno abriendo los ojos y qué gran bendición que pueda uno ver esas gracias que dios no sabe si le digo que gran bendición pero él puede decir gracias porque no estás dando esto no antes pues uno recibe las cosas no se toma uno el tiempo no la y la molestia tal vez no sé cómo decirlo de de reflexionarlo de guardarlo en su corazón de llevarlo a jesús y de decirle mira mira si me estoy dando cuenta de que me regalas no si me estoy dando cuenta y que lo agradezco y bueno esto se me fue dando poco a poco poco a poco a poco y ahora que reflexionaba sobre sobre precisamente estos días que pasé yo me dije es que yo recibí muchísimas gracias cosas que yo como el simple hecho de haber estado todos estos días en una paz inmensa en una paz santa en una alegría inexplicable yo con eso tengo yo con eso tengo eso me basta sin embargo digo bueno si está toda esta sanación física también que recibí en el oído en la espalda la novena que ofrecía a la virgen de satán en muchas cosas también que tal vez ahorita estoy olvidando que tal vez ahorita estoy olvidando pero yo sé que bueno es una sumar inmenso de gracias no hay algo también más que quería comentar en el barrio notado bueno y si era durante la confesión que nos aconseja que estar ofrecándose cada semana sin embargo yo no lo hice tanto yo me había confesado unos días antes del ayuno y luego me confesé dos veces durante el ayuno y ya está hasta el final unos días después del ayuno entonces yo yo digo bueno le estoy estoy pidiendo a dios no y el poder también ser capaz de acercarme un poco más a esta confesión ya durante el ayuno tuve eso que llaman la iluminación no porque aunque me confesé dos veces y no cada semana esas dos veces esas dos veces yo sí había podido verlo de una manera inexplicable que de momento me llegaba a la imagen de una falta de un error que yo había cometido y que yo sabía que no se podía quedar así no entonces ahora les estoy pidiendo más y más y más adiós que me ayude que me ilumine para que pueda yo seguir viendo todas esas faltas que cometí hace años que es había olvidado había olvidado simplemente no había querido no había reconocido que no había confesado no y ahora después del ayuno la alegría que me quedó era era muy enorme yo decía bueno cómo me gustaría no me gustaría seguir en el ayuno no me gustaría que que no se detenga no pero bueno se termina y luego a los pocos días de empiezo a que otra vez quiero ayunar después quiero ayunar y deseo bueno ni es de nueve días decía no no sé tampoco y bueno deje de que pasar de que pasar todo todo este este mes prácticamente y la idea la tenía todavía muy presente y le pregunté precisamente a la cuenta que te digo bueno cuando es este recomendable volver a ayudar porque yo tengo mucho como que esa inquietud y ya cuando ella me dicen no pues se puede hay personas que han ayudado pues práctica de manera como se dice no muy espaciada y lo han hecho no pero es jesús quien te va a indicar es el que te va a decir este tú lo vas a sentir en tu corazón no entonces bueno yo trataba de todos modos de dejar de lado la idea realmente aunque me venía y la pensaba la trataba de dejar a un lado y ya bueno hace una semana más o menos también ahí en un grupo este de algunas personas que se ponían de acuerdo que estaba yo en este grupo que es una moderación este ya estaban a decir que queremos ayudar queremos ayudar y nuevamente no era otra vez yo ya estaba como que poniendo de lado este día de volver a ayudar y otra vez y otra vez entonces al final de cuentas yo dije bueno tal vez empiezo el viernes y te vienes que tú pasó o el sábado pero bueno yo seguía porque yo sea no sea yo quiero estar segura en el primer año yo no lo pensé tanto sin embargo en este ya lo estoy pensando no ya estaba pensando más en el primer año fue como una decisión muy muy rápida sin reflexionar lo tanto y en esta yo decía bueno es que no quiero que que sea como que así yo quiero ayudar ya no entonces es verdad que decir que no yo voy a voy a pedirle a dios que sea el que me indique si yo realmente yo yo tengo que hacerlo que hacer caso esta idea no y fue así como lo pude poner este en oración y una de las misas nuevamente donde vino a través y a través de las palabras de un sacerdote de la confianza en dios de la entrega de dios y bueno todo esto también este la unión con él y todo todo como que me volví a hablar del ayuno y dije bueno creo que ya lo tengo que empezar y sin embargo el sábado no lo empecé y yo dije no no lo voy a empezar el sábado voy a seguir voy a seguir pidiendo no para ver si si realmente lo hago con ya este y seguimos seguir rezando y bueno yo dije sí señor si tú no quieres que ven y por si menos y número este primero que no porque sabes que a mí me cuesta a veces entender las cosas y me gusta como que me digan las cosas pero pero bastante claras porque si no yo lo entiendo desde él y no o sea más no recibió más civilizada esa señal que me dijera que no y decidí que si no lo empezaba el sábado el domingo si se acaba el día completo sin haber este tenido como alguna o algún otro tipo de respuesta pues que yo lo podía iniciar entonces el día de hoy y el día de hoy estoy iniciando entonces en el segundo ayuno estoy pidiendo a dios que sin su voluntad que lo pueda yo terminar que me ayude a mejorar estas cosas que durante el ayuno pasado yo no pude mejorar tengo ahora por ejemplo ya mi libro de las 24 horas de la pasión y ya lo voy a poder hacer esta vez entonces me agrada mucho también que este libro lo compré precisamente al día siguiente de que se acabó ni me ayuno cuando fui a ver al padre claudio no es lo pude lo pude aquí estaba yo súper contenta de tenerlo y poder participar también a un grupo de oración que se dedica justamente justamente a estas meditaciones de las 24 horas no entonces también es otro regalo más porque yo le decía es que yo como que decía es que como que te debo estas horas como que te debo estas oraciones porque están súper recomendadas todo lo todo mundo dice que hay que hacer las es que hay que hacerlas y yo diciendo es que ya tengo tantas oraciones y meditaciones y tantos y todo que se agregó una más pues no voy a dormir los 40 días no entonces lo primero lo primero es que el día siguiente de que el año no terminó y que vino el padre claudio pues yo pude adquirirlo el libro y inscribirme ese mismo día al grupo no te conocía ya las personas del grupo este así de la nada no y bueno en el que estoy ahora este participando en estas horas y pidiendo también más iluminación iluminación para poder reconocer aquellas faltas que he cometido que tengo que seguir pues confesando y reparar no es como ahora sí como que quede un poquito más claro también un estero no pedir más unidad también ser un ser más humilde sabe reconocer que hay muchas cosas que todavía tengo que seguir cambiando y que no se dé que no se termina nunca lo que es un camino que apenas inicia bueno pues esta es mi experiencia mi testimonio el maravilloso testimonio de la alegría de mucha alegría de mucha paz no 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 Gracias.